Vamos a ver el desfile navideño en la Ciudad de México ¡Ay! ¡A veré lo solo! ¿Y quién viene ahora? ¡El Bebeloche! ¡Hola, mi gente! ¡Buenos días! Yo soy Monchi En este video Andréa nos va a poder acompañar Pero estamos llegando a Paseo de la Reforma Una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México Venimos este día a ver el desfile navideño del Bolofest Que se va a hacer justo aquí en Reforma Este desfile es uno de los desfiles navideños más importantes de la ciudad Para hablarles un poquito No lo hace el gobierno de la ciudad Lo hace una empresa Que es Liverpool Que es como una de esas tiendas departamentales Muy, muy grandes de aquí de México Y por lo que he visto Porque la verdad es primera vez que vengo Me di unos videitos antes de venir Para saber más o menos qué me esperaba Vienen diferentes marcas de juguetes Que hacen como sus stands Hacen como sus carros alegóricos Y traen su personal Para que la gente venga y disfrute Me vine bastante temprano Son las 8 y 20 de la mañana Para poder apartar un buen lugar Porque saben que cada vez que pasan estas cosas en México Pues se llena muchísimo Entonces, pues nada Acompáñenme a ver este desfile Y si les gusta la Navidad Pues Feliz Navidad Para que sepan Si gusta venir el próximo año El desfile lo hacen a principios de diciembre Y va a arrancar a las 10 de la mañana El desfile lo hacen sobre Paseo de la Reforma Que es una de las Pues vialidades más importantes de la ciudad Y arranca En este caso va a arrancar Desde la Glorieta de la Diana Y va a llegar hasta la Glorieta de las Mujeres Entonces sí es Un recorrido un poquito largo De Paseo de la Reforma Tengo muchas expectativas Porque obviamente me gusta muchísimo la Navidad Es una de las épocas preferidas del año Y pues bueno Vamos a ver qué nos espera hoy Este día Por el momento la verdad Es que casi no hay nadie en las calles Es muy temprano todavía Pero estoy seguro que esto En un rato va a estar Repleto de gente Hay otra cosa que no me había dado cuenta Aquí en Reforma Siempre cambian Pues la decoración Con respecto a la época del año Y ya pusieron las florecitas rojas De aquí en Reforma Me encanta Me encanta como se den Pues viéndolo bien Igual de este lado todavía no hay nadie Pero de aquel lado Ya hay muchísimas personas Esperando y apartando su lugar Y es muy muy temprano O sea Falta como una hora y media Para que arranque el desfile Entonces pues ya saben Si van a venir a verlo Tienen que venirse temprano Para poder tener un buen lugar Si vienen con sus niños Aquí tienen como stands Donde los están maquillando Por si quieren pintarles las caritas Pues aquí lo pueden hacer Y pues me vine a uno de los lugares Más cool para ver el desfile Justo aquí Donde está el ángel de la independencia Y ya O sea No ha empezado el desfile Pero ya la gente Está animada Sí, hablo aquí un poquito Acerca del micrófono Porque hay muchísima música Yo creo que la vamos a pasar Muy genial hoy Ya nos pusimos bien A Doc Al evento Están repartiendo Esta Borrita para Lo necesitamos Que nos ayuden a contar Con todas sus fuerzas Todas las personas Que andan por aquí Se las están poniendo Se las están regalando Para que se las pongan A sus niños Bueno, yo me las puse también Y bueno Ya son las 9 de la mañana Y ya se nota Que hay muchísima más gente Pues ya este lado Ya está Casi, casi Totalmente lleno Y ya la cosa se activó Salieron a bailar Para los que estamos aquí Esperando No nos desesperemos Y nos divirtamos un poco Viéndolos Ya falta muy poco Falta muy poco Ya son 9.40 Esperemos que Salga esto Ya Y yo pensé Que íbamos a estar solos El día de hoy Porque la niña Se vino tarde Y casi no podía pasar Pero llegamos Se logró Se logró Se logró Por eso mi gente Si van a venir a estos desfiles Tienen que venirse temprano ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Le tocó Dejar el Uber Por allá Y venirse caminando Caminar Sí Ay, ya venimos a ese bolo Y ahora sí Comienza el desfile navideño Aquí en la ciudad de México Está demasiado cool Ese globo de bolo Parecía que hasta te saludaba Así con las manos Está bien genial Y acompañada de bolo Viene con su comparsa Todos bailando Y tocando La verdad Estoy muy muy emocionado Vamos a ver Que más cosas vienen Y miren los rezos Los rezos navideños La verdad Que bonita es la navidad Wow Y también trajeron la banda De un colegio militar Uy Se ve impresionante Miren eso ¿Qué tal? ¿Te está gustando el desfile? Sí ¿Y quién viene ahora? El Bebeloche El Bebeloche Se llama ¿Está bonito o está feo? Feo La verdad Yo estoy muy muy perdido En este desfile Porque son como Carros alegóricos De todas las marcas De juguetes Y la verdad Pues no me sé los juguetes Los niños se emocionan muchísimo Con todos los juguetes Pero ellos los conocen Yo la verdad no Pero me lo estoy disfrutando demasiado Y ahí viene Uno de los globos Que creo que emociona A chicos Y a grandes Porque la verdad Me da mucha emoción Verlo Y es el Spider-Man Mirenlo Que bonito Me encanta Me está encantando El resto de desfile La paleta payaso La paleta payaso Un dulce mexicano Muy 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 conocido Aquí en México Miren Ahí viene ¿A ti le gusta la paleta payaso? ¿No le gusta? A mí tampoco me gusta Pero es muy muy famoso Es un clásico Es un clásico Un clásico Un clásico El clásico Un clásico Y ahí acaba de pasar la banda de los duendes de Santa Cruz Otro que me encanta, el que viene ahí es el Batimóvil Las niñas se emocionó porque viene Barbie Y otro de los más importantes de este desfile es el carro alegórico de Nintendo ¿Quién viene? El rey es Mario Ahí viene Mario Viene Mario y viene Luigi creo también Me siento como un niño otra vez Revolviendo mi infancia Pensé que no iba a salir nada de Santa Claus y ya acaba de llegar la banda de Santa Una experiencia bastante, bastante bonita Nos hizo regresar a nuestra infancia esto Nos metió el espíritu navideño La verdad vale muchísimo la pena Si quieren venir, recomendaciones para el próximo año Venganse temprano Tráiganse su gorrita, pónganse bloqueador solar, tráiganse agua Porque la verdad donde nosotros estábamos pues teníamos una vista bastante genial Pero había sombra, pero del otro lado sí había sol Entonces pues hay que cubrirse del sol ¿Qué otras recomendaciones? Ah, si vienen con niños Que mucha gente viene con niños Este... Con la mano porque se veía bastante gente Muchísima gente Mucha, mucha, mucha gente Y pues bueno Eso fue todo por este video Pero súper recomendado Sí, súper, súper Súper recomendado Súper recomendado Y bueno Eso fue todo por este video Déjanos un me gusta Que nos ayuda muchísimo Y si nos puede seguir También nos ayuda muchísimo Nos vemos en el siguiente video Bye Bye